hola hola cómo están mi gente linda sean bienvenidos a otro vídeo más miren que hoy les voy a estar preparando unos deliciosos pescados fritos espero que usted me acompañe a todo este vídeo yo voy a estar usando tilapia y ya por acá tengo los pescados ya limpios así que si usted quiere acompañarme empecemos quiero decirles que a este pescado ya está limpio le quitamos todas las tripas las agallas y lo que voy a hacer ahorita es hacerles unas incisiones así para que pueda penetrarle muy bien todo el sazonado así muy bien en estas incisiones es muy importante hacerse las y así pues vamos a hacer con todos ahora vamos a preparar el sazonado que le vamos a hacer voy a usar unos dientes de ajo que esto los voy a machacar bien machacaditos vamos a sazonar pues ya tengo el ajo ya picadito le voy a poner pimienta y le vamos a ir poniendo ya el ajo así en todo mire que se le pueda penetrar muy bien el ajo bien picadito van a ser como unos dos tres dientes de ajo por cada pescado que usted le va a poner ahí es depende también como a usted le guste el pescado perdón el ajo vamos a ponerle sal y a mí me encanta ponerle comino un toque de comino y jugo de limón y de esta manera pues van sazonados ya los pescados ya tenemos ya sazonados los pescados así que yo ya tengo el aceite ya precalentado como ustedes pueden ver y los vamos a estar brillando y ahí lo vamos a dejar sin estarlos tocando voy a hacer mire unos con harina de la harina pues ya es opcional si usted quiere hacerlos con el harina vamos a quitar el exceso y lo vamos a llevar el aceite precalentado y el otro pues lo voy a hacer sin harina miren miren mamá que rico ya están escribiendo ladito ya estuvieron los pescados así que los voy a ir sacando y aquí los voy a ir escurriendo este es el que hicimos con harina usted decide ahí pues si hacerlo con harina o hacerlo sin harina se ve de las dos formas se ven muy bonitos y aquí pues voy a poner los otros los otros pues yo si los voy a hacer con harina vamos a hacerlos con harina estos porque la verdad que me gustó como quedó con harina y quitarle el exceso y los llevamos a traer y ahí los vamos a dejar minutos ya casi terminamos así vamos a estar sirviendo este rico pescado y ahí pues tenemos los otros que se están terminando de freír y ya pues casi vamos a estar terminando con estos ricos pescados se puede acompañar con arroz, unas tajadas de plátano ahí como usted quiera mi gente esto está riquísimo así que espero que usted también se lo prepare ya le podemos poner arrocito lo que nosotros nos guste la ensalada pues ya le puse limoncito también riquísimo miren solo vean nomás esto es una delicia como está de crujiente por fuera y suave por dentro espero les haya gustado mucho esta deliciosa receta y nos vemos en la próxima con otra más adiós mi gente